Este es un Pontillat de 1952. Chevrolet 1952. Este es un Dodge Coronet 57. Este es un Chevrolet Pontillat del año 1955. Es un Ford Sunderbilt de 58. Por fuera está todo original, pero por dentro todo es automático con Toyota. Toda la mecánica es de Toyota. Trabajo todos los días con este carro. Es un motor original de 8. Original todavía automático. Lo tengo hace 23 años. En aquel cartón se costó 15 mil pesos cubano. Desbaratado. Eso no servía nada. Se restaura completo. Aquí no va a decir nada. Inventos. No hay inventos. Lo modificaron en el tamaño de las llantas. Unas llantas más pequeñas. Y ahora son llantas 17. También tiene restaurado toda la tapicería. Todo lo que es salón dentro. Mi padre tiene un Chevrolet 56. Me nací en este carro. Me fijé en este carro. Este carro tiene el V8 original. 270 caballeros. Es una gran motor. Y el peso es más de dos tonos. Es como una gran caja. Estás en forma cuando tienes un carro como esta. Porque tienes que ser mecánico. A veces tienes que empujar. Y tienes que ser fuerte. Especialmente en las piernas. Es muy difícil encontrar las piezas. Tienes que esperar a veces de encargarlas a que lo traigan de otro país. Pero es bastante, bastante caro. Los cubanos no las inventamos para seguir todavía trabajando. Y si quisiera uno nuevo. Lo quisiera solamente para pasear. Un día. ¿Entiendes? Para salir. Y ya. Más nada. Pero en sí me gustan estos. Prefiero estos carros. Son clásicos. Obviamente andantes. Lo que más me gusta es que manejo un carro clásico. Todo el día. Empiezo desde las 7 y media de la mañana. Hasta las 8 o 9 de la noche todo. En Cuba, vas a ver una mezcla entre los nuevos y los viejos. Y los nuevos y los nuevos edificios. Todas las ciudades son como magia. Es algo especial.